Bienvenidos al Hockey Sobre Hielo en Deporte, soy Canadá con los Canucks de Vancouver que estarán jugando un gran partido el día de hoy y esperemos que la transmisión les llegue a todos sus hogares. Bienvenidos desde Canadá. Saludos señoras y señores en vivo y en directo desde Rogers Arena, la casa de los Canucks. John Tortorella está enfrentando a Alain Vinio, entrenador de los Rangers de Nueva York, en partido importante para ambos conjuntos, pero para Vancouver de vida o muerte porque hoy ganó Dallas y perdió Phoenix y con eso Dallas está en octavo lugar sacando seis puntos de diferencia a Vancouver. Disfruten el encuentro del día de hoy aquí en Deporte, soy Canadá cuando son las seis de la tarde con 52 minutos en estos instantes. Canucks contra Rangers en Rogers Arena. El equipo de los Rangers de Nueva York traspasando a John Tortorella a los Canucks y Alain Vinio pasó de los Canucks a los Rangers de Nueva York. Faceoff, lo gana el equipo de los Rangers de Nueva York por conducto de Boyle, mete el disparo hacia atrás de la portería de Eddie Lack, el puck enfrente, la portería revuelto. No pasa nada, la tiene Eddie Lack, no la controla y viene el gol. Gol del equipo de los Rangers de Nueva York, anotado por el número 13, John Sarcillo. Salcillo, vemos aquí el rostro de Alan Vinio y también de John Tortorella y Eddie Lack no se pudo hacer del puck. El disparo enfrente, la portería en el rebote, estaba indefenso. Eddie Lack la trataba de mantener ahí. Vamos a ver aquí la repetición. Tiene el puck sujetándolo, pero lo pierde momentáneamente. Y Sarcillo anota el gol para los Rangers, uno por cero. Malas noticias para empezar este primer periodo para los Canucks. La recepción, Magnona sigue con el puck enfrente de la marca de tres jugadores de Canucks de Vancouver. Con Kevin Vieza, el puck atrás de la portería de Eddie Lack, la recupera nuevamente Magnona. Mete el disparo, Richards Brad y viene una vez más, Richards se rompe el palo de Kessler en el rebote. ¡Gol! ¡Gol! ¡Fácil para el equipo de los Rangers de Nueva York! Ganando el encuentro aquí en Rogers Arena, silencioso. Cero para Vancouver, dos para los Rangers. Vamos a ver la repetición del gol del número 67, Puy Lott. Aquí está McDonough enfrentando la marca de Kevin Vieza. Se rompe el palo de Ryan Kessler y sin defensa el equipo de los Canucks de Vancouver. Está perdiendo el encuentro por dos goles a cero en el rebote y de primera intención batiendo a Eddie Lack. Rangers 2, Vancouver 0. Primer periodo, 5 minutos, 14 segundos. Regresa el equipo de los Canucks de Vancouver. El puck hacia atrás de la portería de los Rangers. Persigue rápidamente a Stoll, se le entrega a Klein. Este se apoya con su patín de hielo y en el rebote la tiene el equipo de los Canucks. Lo hay fuera de lugar. Hacia atrás una vez más. Tiene que rechazar el puck Stoll. Ahora la recupera Eddie Lack. Se le entrega a Stankton. Atrás de su portería se protege y ve para quién. Cuando quedan 4 minutos con 46 segundos. En este primer periodo, el pase largo para Richards no reencuentra a recepción Vancouver. Y la saca de esta manera el equipo de los Rangers. No hay offside. Los Rangers de Nueva York. 13 minutos 45 segundos en el reloj. 2 a 0 los Rangers. Gana el volado el equipo de los Canucks de Vancouver. Viene Daniel Sedin. Kessler. Gol de Vancouver. De primera intención también Ryan Kessler contesta. Y los Canucks se ponen a un gol de empatarle a los Rangers en el segundo periodo. Asistencia de Daniel Sedin. Vemos a quién la repetición gana Sedin el volado. Circula por el lado izquierdo. Levanta la cara. Ryan Kessler de primera intención anota para que los Canucks estén perdiendo 2 goles a 1. Una vez más en la línea defensiva. No pudo hacer absolutamente nada Girardi. Que anteriormente fue traspasado de los Flames de Calgary a los Rangers de Nueva York. 2 por 1. Rangers sobre Canucks. Así que con 43 segundos los Canucks de Vancouver van a perder este encuentro. Se queda dolido McDonough el número 27 de Nueva York. Lamentablemente para Vancouver perderán el encuentro con 43 segundos. Vemos el rostro de Alan Vinio. Tranquilo atrás de la banca de los Rangers. Sabe que este encuentro se va a terminar. Viene Garrison. Sacan el Puck por el lado derecho los Canucks de Vancouver. Y con 35 segundos viene el equipo de los Rangers. Una vez más sacando el Puck Stoll. Entregada para Guillardí por el lado derecho. Meten el disparo bloqueado por el pad y guante salvador de Eddie Lack. 3 por 1 Rangers. Vienen los Canucks. Últimos segundos del encuentro. Entraba el choque ahí el número 27 de los Canucks. Un novato. Y vienen los Rangers de Nueva York. Tocando el Puck por el lado derecho. Última oportunidad. Puede ser 4 por 1. Hacia atrás en territorio defensivo con Klein. Entrega con Stallman. Ahora viene el disparo rebote enfrente. Suelto el Puck. Y ganó el equipo de los Rangers. El encuentro de hoy aquí en Rogers Arena 3 por 1. El rostro de Alan Diño sonriente. Y perdió el equipo de los Canucks de Vancouver. Prácticamente eliminados de la temporada. Y para pasar a los playoffs tendrán que ganar 3 partidos en forma consecutiva. Y el próximo sábado estaremos aquí en Rogers Arena. Contra los Rangers. Más bien contra los Angeles Kings. Saludos. Muy buenas noches desde Rogers Arena. En otros encuentros vamos a ver a Calgary contra Toronto. Partido importante. Calgary ya eliminado. Toronto en la búsqueda por estar en los primeros sitios. Y pasar a los playoffs. Sufriendo el equipo de Toronto en este encuentro contra Calgary Flames. En este segundo periodo la controlaba el conjunto local en frente de la portería. Pase diagonal para que Toronto se ponga arriba 1 por 0. Venía Calgary. Posibilidad. Tajan. Mete el disparo y empate el encuentro en el segundo periodo. De esta manera Calgary Flames 1 por 1 con Toronto. Tercer periodo. Toronto portería abierta. Gol 2 por 1. Se ponen adelante con el gol de Balland. El número 63. Y con esto el conjunto de Toronto está ganando. Una vez más sale el portero de Calgary. Vencen 3 por 1 a Calgary Flames. Toronto en octavo lugar empatado con Washington por los playoffs. Así que Toronto le da una buena lección a Calgary Flames. Pero el conjunto de Alberta venía también tratando de acercarse en el marcador. 3 a 2 en el encuentro. Una vez más el equipo de Calgary Flames mete en el disparo rebote y no pasó nada. Y en este tercer periodo en el último segundo el PUC desviado ganó Toronto 3 a 2. Señoras y señores desde Rogers Arena muchísimas gracias que tengan todos muy buenas noches.